Deseándote Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepa las estrellas, desespera el universo Sé que yo vivo amándote, en silencio contando contigo Vivo amándote, en silencio contando contigo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito de sol quiero tocar tu piel, amor Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepa las estrellas, desespera el universo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito de sol quiero tocar tu piel, amor Vivo amándote y no puedo detener mi corazón 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 Imaginándote, yo vivo amándote, vivo amándote, ay cariñito, mis carichas quiero verte, vivo amándote, en la soledad de tu cuarto escucharás mi voz llamándote. Vivo amándote, ven salve en ti, viva mi vida deseándote, vivo amándote, mi cuerpo y alma son estas que no hay que besarte, vivo amándote, déjame hacer realidad mi solución y amarte, vivo amándote, con un ratito de sal quiero tocarte. Amándote, necesinándote, amándote, venciéndote a mujer, amándote, es que yo quiero que tienes conmigo, pero juntito conmigo, amándote, yo quiero darte mi calor, amándote, quiero quitar de tu frío, amándote, y que la noche a ti lleno, amándote, desees mi cariño.